Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces león por toda la escalera Porque de vida chupito de absenta Y me pongo pibón Posida esta noche, personalmente tuyo Me corta esta noche, pa' que duele mejor Y se va acalentando el ambiente Y a todos como tú estás siempre Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, un mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Coge mi cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, era Pero, 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 lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esta fiesta no acabó, dame dos, bien de rol Y salimos al balcón a gritar, que la vida es pa' disfrutar, que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda la noche entera No hay una bolquetera, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era